Ahora, esto lo subieron, actualizaron el trailer de Supervive dentro de la página, dentro de su perfil de Steam, ¿de acuerdo? Para el que no lo sepa, el juego se puede jugar, el juego va a estar disponible durante su beta abierta en Steam, ¿ok? Así que desde ya, ya mismo pueden buscar en Steam Play Supervive, agregarlo a su lista de deseado y atentos allí a la fecha de lanzamiento y todo el tema, ¿no? Pero bueno, en la página de Steam ya han publicado cierta información, temas requisitos, un par de capturas de pantalla como de costumbre Pero lo interesante es que actualizaron el último trailer que había, que si mal no recuerdo creo que era uno genérico, genérico no, pero uno viejo que ya tenían desde hace tiempo Y por lo que leí en Discordia es que se le puede escuchar ciertas voces a algunos personajes que salen, que aparecen aquí No lo he escuchado, no he visto nada, capaz así no hay mucho que escuchar, ni siquiera suba este video Pero de todas formas creo que es un trailer nuevo, al menos así lo creo, así que vamos a ver qué tal Esto lo pueden ver en la página de Steam, para que sepan, ¿ok? De todas formas el link se los dejo abajo ¡Se la borde! ¿Ok? Ok, ya va, primero Primero, tres cositas, dos cositas, tres cositas, no sé La edición, o sea, estas letras no me gustan nada Me parecen bien cutres, pero bueno La edición de los trailers a nivel de producción, o sea, a nivel de edición, ¿no? Las tomas que están haciendo, todo este rollo Me encanta porque, ¿cómo decirlo? Este tipo de juegos Este tipo de juegos, honestamente, sacarle trailers O sea, trailers honestos yo creo que es complicado ¿De acuerdo? Porque yo creo que ver Ver, o sea, ver una captura, por ejemplo, de League of Legends Es una cosa que te sangra los ojos Lo es bonito, pero con el paso del tiempo Definitivamente, pues, ya se ha quedado Ya se ha quedado muy atrás en comparación a cualquier otra cosa del mercado, ¿no? Entre juegos como servicio Entonces, muchos juegos como servicio Verlos realmente es como Uff, esto se ve cutes Pero tiene sentido, tiene razón de ser También depende del género y un montón de cosas, ¿no? Como el caso de Superbike Que por la propia vista que tiene Es complicado verle el detalle de los personajes Que las skins reluzcan un montón de rollos Entonces, es decir que este tipo de trailers Como el último que vimos de Kimping Si bien pueden ser un poquitico deshonestos Porque es que no, o sea, no creo que el término El término funciona acá Pero creo que ustedes lo entenderán De que capaz Nos muestra cositas Nos quiere intentar mostrar una parte del juego Que realmente nunca lo vas a ver Pero que de todas formas así se siente Para el que lo juega Entonces, de eso honesto no tiene nada Pero, en resumen Que me gusta Me gusta que hagan esas ediciones Porque se ven bien mamalonas Y me acuerdo Recuerdo el paso en League of Legends Cuando empezaron a hacerlas Y recuerdo decir mierda Esto se ve ya mucho más trabajado Segundo No sé si se escuchará más la voz de Joel Esta es Joel La voz de Joel adelante Pero Claro, es que son dos líneas No me sirven mucho Para decir si me gustó o no Pero Frases medio genéricas El tema está en que No sé hasta qué punto También hay que ponernos aquí Ponernos en frío Y tocar tierra No crean ustedes Que estos tipos Le van a poner diálogos Diálogos a cada personaje Como si esto fuese LOL Con 10.000 frases Y easter eggs Cuando esto recién está comenzando Tendrán un lore súper 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 verde Y básico O sea que tampoco Esperemos nada súper elaborado Pero Si he escuchado un par de Frasesitas allí Con las de Kimping Con las de este Medio genéricas Pero igual Voces son voces Y me encanta No lo mencioné en el video de Kimping Pero bueno Hasta ahora Todavía no hay No se ha hablado De servidores oficiales En Latinoamérica Ustedes saben que En cualquier caso Si llega a haber servidores En algún punto En Latinoamérica Será ya después El lanzamiento del juego Cuando visualicen Si realmente hay una buena Si hay un buen flujo Jugadores latinos En los servidores americanos Y ellos verán Si les sale rentable O no Abrir los servidores Pero hasta ahora No hay nada oficial Nomás para que Para que lo sepan Ok Y si no hay servidores oficiales Mucho menos pues Habrá Habrá doblaje Pero Pero bueno Tampoco es algo que a mí Honestamente me Me moleste Pero sí Sí los espero Vamos a verlo otra vez Esta parte aquí De Joe por ejemplo God Esa parte de God Eso me gusta Porque así se siente Así se siente Esto es viejo Ok Yo creo Aquí Nada Tenemos Está bueno La edición está muy buena Me gusta mucho La edición Voz de Sí Voz de Jolie Y de Kimping Solamente Porque creo que no suena No sé si suena Si suena la de Shrike En el camino Pero creo que no Y bueno Toman partes De otros De otros trailers De Supervive O sea que realmente No uno Todo no es Pero en parte sí Esa es la anunciadora Si no me equivoco A que se escuche En inglés Hasta que ahora tengo En español Me encanta Como Kimping Lo lanzo Para el coño De su madre Coño Está God Está God Está God Está God Eh Eh Nada Bueno El que quiera ver Lo tiene en Steam Recuerden que ya lo pueden agregar A la lista de A lista de deseados Siguiente test Seguramente para comienzos O mediados de octubre Probablemente tengamos Ya la beta abierta Para noviembre Si todo sale bien Este Recuerden unirse Unirse al Discord Al Discord Para que quiera Contener gente Con quien jugar Todo el tema Cada vez vamos armando Un poquito más y más La comunidad Somos muy pocos en la TAM Eh O sea al menos O sea yo estoy intentando Crear una comunidad Latinoamericana Cuesta porque realmente Para un juego Que sigue en alfa Y que no tiene Servidores acá Para muchos les es complicado Yo porque bueno Juego un juego con 70-80 de ping Para mí es viable Pero entiendo que para muchos Ya jugar con 100 100 y algo Juegos de este estilo Competitivos Jugar con 100 de ping Ya para muchos Te pone muy en desventaja Pero Coño pero nada Encantado ¿Qué les puedo decir? Encantado Me gusta como va cogiendo sentido Se va armando todo Con el paso del tiempo Todo va cogiendo Más y más sentido Este Y bueno Cosas como Tonterías como este Como el doblaje Acción Todo este rollo De los trailers La producción de los trailers Se nota que tienen Tienen su presupuesto Esto es perro Por ahí ya han compartido Imágenes de como Bueno La señorita Jess Creo que era Jess Una de las productoras Ex productoras de LOL Que ahora Ahora es productora Aquí en Supervive Ha estado viajando Por China Si no me equivoco Para las primeras pruebas Allá en China Y todo Va a tener servidor Oficial allá en China Para que entiendan Pues la magnitud A la que estos tipos Quieren Quieren El mercado Al que quieren abarcar Y poco más ¿Está bien? Papito Slay Recuerden que los quiero Un fucking mundo Cualquier duda que tengan La dejan abajo En los comentarios Voy a sonar más gente bella Adiós